Oye, Mando Mejía y La Clica, pelote! Star Cowboy por Star Cowboy Trae, Mando Mejía y La Clica, trae una periodista muy pesada, eh Poe Lozano, muy bueno para cantar Le voy a decir que me gusta mucho del Poe Ya tengo mucho tiempo de conocerlo Lo que me gusta mucho del Poe Es que esta canción canta y no afloca la canción Y eso es muy importante, eh Para un cabo como esto Oye, preciera, ¿cuántos te recuerdas de él Pero le grabaste a la canción? Sí, cómo no Es el único que trae un seguro Por traer la canción Si te sorrido grande A ver, ¿cuánto está aquí? Si te sorrido grande ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí está nuevamente La Clica de Star Cowboy ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pesquicil Por no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!